Yo nunca me creo de nadie, ni ando confiando en mi suerte Yo siempre ando bien activo, bien despejado en la mente Yo no ando con medias tazas, ni soy vulgar ni corriente Yo nunca le digo a nadie, sobre mi vida privada Ni ando con espirituistas, para que me echen las cartas, ni pa' que me lean la mano Ni brujas, pa' que me barran Tengo las venas cruzadas, nací curado de espanto Yo no ando engañando gente, diciendo que soy un santo Soy un hombre con errores Como cualquier ser humano Amigos, tengo a montones Y no todos de confianza Mujeres que son discretas Se entregan en cuerpo y alma Las veo cuando se me antoja Y nunca me exigen nada Escuchen esta partecita, compadre Yo no creo en religiosos que dicen que están salvados Cuando ando en lazo y al cuello Siempre se meten de hermanos El que no conoce a Dios Donde quieras se anda encando Tengo las venas cruzadas, nací curado de espanto Yo no ando engañando gente, diciendo que soy un santo Soy un hombre con errores Como cualquier ser humano Eso es compadre Eso es compadre Eso es compadre